Máximo IV es un músico, principalmente, que ha comenzado por violín y después para la pasión, para la música, porque el violín es un instrumento un poquito demasiado estrecho, así como se dice en español, y yo quería mirar y sentir la música en una manera más larga, ha comenzado a dirigir, es lo que es el mejor instrumento, el instrumento más completo. Bueno, con violín se puede pensar solamente a la música del violín, cuando aquí tocas como quiza, claro que es una cosa que yo me gusta, no se puede, si el director no piensa la música como el solista. Creo que el solista debería poner mucha atención a la partitura también, no solamente a la parte del violín, y solitamente muchos solistas piensan solamente a la parte del violín. Y con la dirección, ustedes han obligado a pensar a todos porque los que saben es el instrumento, en el momento en que eso se puede, ¿no? Es un instrumento demasiado perfecto para no probar a sentir obras como Mahler, como Brahms, como Beethoven, sinfonía. Una vez que comienza, no puede parar más, creo que. Puede ser banal si yo digo muy buena, porque todos los directores, no, ningún director dice que no es buena. Necesita un poquito de tiempo para acostumbrarse a la manera que yo pienso Beethoven. que pone mucha atención a la articulación musical, a todo lo que Beethoven ha escrito en la partitura original. Y claramente, si no tiene muchas habitudes, si no toca siempre con esta atención, puede ser que al primer momento es como un cosí, ¿no? Después, todos comienzan a entrar en la idea del director. Yo creo que hoy ha estado una prueba fantástica, que ha comenzado claramente con un poquito de shock para las ideas, para la manera de pensar Beethoven. o porque es un Beethoven, como yo he dicho, un poquito, no primitivo, más primitivo de la tercera, de la quinta, de la número nove, ¿no? Yo soy muy feliz porque la reacción es inmediata, inmediatamente lo que está aprendido que debe ser una conexión con la idea musical, la manera de tocar. Si no tienen idea musical, no puede tocar ni de esa manera que quieres tocar. O sea, yo soy realmente muy entusiasta. Bueno, es una sinfonía muy particular porque es más mediana, de la heroica, de la tercera y la quinta, que es la quinta de todos los mundos. Es como una ruptura. No tiene, no es una ruta que es la misma de la tercera y la quinta. Y la cuarta es completamente diferente. Es una sinfonía muy brillante, con mucha pasión y también muy ligera. Es muy brillante, muy suave, con el segundo movimiento. Menos tiene secciones que son oscuras, como la quinta, que es la finalidad. de hacer oscura llana, ¿no? El dominó. Es una... es... y todos los movimientos, con la excepción, quitas por el segundo, tiene esta brillante, en inglés es sparkling, ¿no? Es una obra muy difícil porque es un poquito ligada a lo que pasa antes de Beethoven. Tiene muchos recuerdos de la música baroca, también, por ejemplo. No es... no es veramente romántica. Y la terza es romántica. Y la quinta también, la quinta es la tercera, la tercera es más romántica de la quinta, como sinfonía. Entonces, es un poquito especial, ¿no? Y la otra obra, el concierto de Ponce para piano, es un concierto maravilloso, que es, para mí, un poquito... Chopin y un poquito de Rachmaninoff tiene un poquito. Es muy brillante y muy apasionado también. Y la obra de Contreras es fantástica, yo creo. Porque es... 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 es una obra que está... pensada... es una obra de Octavio Paz. es realmente un laberinto de folclore mexicano y aunque todavía de recuerdos con un poquito melancónico. Es muy difícil para la orquesta porque tiene muchos instrumentos, muchas repercusiones, creo que es realmente una gran doble. Soy muy feliz de tocar esta obra y de conocer a la opositora.